3, 2, 1 Oye mi amor Es ella como una canción, una canción que el viento silbara incompleta Murió en la falda de una colina cualquiera Se fue el poeta y hasta el poema murió Dejó un capullo, un capullo con todo su encanto escondido Se fue alardeando de valente a con su olvido Hoy que regresa el capullo de olvido y es flor Me duelen tus ansias de amor Me duelen tus ansias de amor Ay hombre Con sentimiento ¡Upa! Un sirio encendido de amor, de ilusiones que perdidas mueren en vuelo Se queman todas sus emociones y anhelos Y ardiendo desvanece su luz de pasión La flor sus pétalos abrió, se estremeció el matutino beso el rocío Pero ese beso inundó su pecho de frío Y así el lucero de su cielo se extinguió Me duelen tus ansias de amor Y me duele sentirte mi niña Llena de amor con tus manos vacías Me duelen tus ansias de amor Y me duele sentirte mi niña Llena de amor con tus manos vacías ¡Upa! ¡Upa! ¡Ah!